Esto es Negocios son negocios, por Íñigo Viaín. Presenta Autoluna, concesionario oficial de tu auto usado. El 2 de enero de este año empezamos un experimento. Agarramos 40.000 pesos, lo dividimos en cuatro partes iguales e invertimos 10.000 pesos en cada una de estas cuatro alternativas. Dólar Blue, Plazo Fijo, CDRs, que son acciones extranjeras en el mercado argentino, y Bitcoin. ¿Cómo nos fue? Mal en tres, bien en una. Y no, no nos fue bien en el dólar porque esta inversión la contamos desde el primero de enero hasta el 30 de junio, es decir, el primer semestre, y ahí el dólar solo se revalorizó un 11%, es decir, perdimos contra la inflación. Con los plazos fijos estuvimos un poquito mejor. En vez de 10.000 sacamos 11.800, es decir, ganamos 1.825 pesos, mantuvimos pero por debajo de la inflación. En cambio, con los CDRs, es decir, comprando una cuota de acciones de Apple, de Tesla, por ejemplo, en promedio, ahí sí ganamos 2.500 pesos, es decir, una rentabilidad del 25%, que si el IPC de esta semana da en torno al 3,5, nos hubiera significado unos puntitos por arriba de la depreciación del peso. En cambio, Bitcoin fue la peor de todas porque encontramos la bajadita de esta criptomoneda, pusimos 10.000 pesos y con suerte alcanzamos a sacar 10.187 pesos, es decir, perdimos duramente contra la inflación. Quedate con esta reflexión. Viendo por el espejo retrovisor con el diario de lunes, entre el primero de enero y el 30 de junio, en un semestre, la mejor inversión hubiera sido comprar acciones en CDRs, una mecánica que está creciendo en Argentina y que acompaña la principal performance de las acciones de Estados Unidos. Presentó Negocios son negocios, Autoluna, concesionario oficial de tu auto usado. Negocios son negocios es un podcast de Inigo Biaín, todos los derechos reservados, más podcast en www.infonegocios.info, una audioproducción de Glocks Boys.